¡Gol! ¡El debate de Gastón Valles para empatar el partido! ¡Qué jugadón de Cedric te guía! ¡Cómo la puso al punto de penalti para que marcara Gastón Valles! ¡Apareció el uruguayo para empatar el partido para el Cartagena! ¡El pase fantástico de Arribas dentro del área! ¡Gol de Luis Suárez! ¡Faltaba el pichichi de la Liga! ¡Para marcar el tanto que pone a la Almería por delante! ¡Ojo Sánchez! ¡La entrega al segundo palo! ¡Curro para adentro! ¡Gol! 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 ¡De Curro Sánchez para el Burgos! ¡Estaña el plantillo! ¡Celebración muy abusiva del conjunto local! ¡Gol! Pocas acción entre Carlos Marín. ¡La presión para la recuperación y el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Zaragoza en el Arcángel! ¡El riesgo tiene sus consecuencias! ¡Gol! 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 De Marcos Luna para el Real Zaragoza en el Arcángel. Ojo hacia el segundo palo. ¡Gol! 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 Lo empata Ipso facto el Córdoba. Iginio con la derecha. ¡Gol! De Iginio Marín para adelantar. Desde los 11 metros al Albacete o a los pies. ¡Gol! ¡Janis! ¡Michael le pega! ¡Gol! ¡Dentro! ¡Gol! ¡Lazo de Michael Mesa! Ricky recupera aprovechando ese error del Tenerife. Aparece Morcillo. Para adentro. ¡Gol! De John Morcillo para el Albacete. Balompié. Error, imprecisión en la salida, en la distribución del Tenerife. ¡Gol! Se balanza sobre el área. El Real Sport Indubasín la pone atrás Nacho Méndez. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Nacho! ¡Gol! 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 El balón! El balón dentro del área. ¡Gol! 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 Atasca el partido en Andúva. Acaba de marcar el mirandés. ¡Qué parada todavía comida! ¡Uy, Dani! ¡Uy, Dani! ¡Qué barbaridad! ¡Douglas! ¡Para adentro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Douglas Aurelio para el Club Deportivo Castellón! ¡Soco se la puede llevar Patrick! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Se prepara para el lanzamiento Nico! ¡Gol! 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 ¡Gol!